¡Me ha caído un huevo del cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Haló, chicos y chicas! ¡Uy, tía, qué rápido! Hoy estoy con la preciosa de Carla Lóvalo que vamos a hacer un vídeo infrahumano en su canal. Tenéis que ir a verlo. No sé. Hemos llegado a su madre y se ha creído que se ha cagado en los pantalones. Resumiendolo. Vamos a grabar. ¡Te lo comes o te lo pones! D. ¿Te lo comes o te lo pones? Papelitos con ingredientes esenciales para nutrición. Hay que ponérselo o comérselo. Vamos a empezar. Voy a coger el papelito. ¡Me squeak! ¿Te lo como? Te lo comes. ¿Qué me recomendáis comérmelo? Ponérmelo. No te van a responder ahora. ¡Qué despistada! Tía, momentos. Es muchísimo eso. Me pege hecho. UNA PENTA editora. Sí, yo también. Ya sale. Tía, pero que se saca de asco. Es que sí, solo es como... ¿Ya estás? ¡Como, tío! Supercalifragilistico y aridoso... ¡Vale, ya! ¡Te toca! ¡Sal! Vamos a poner, ¿no? ¡Eh! Ok, luego te chicará el cuero, que a ver... ¡Ahhh! ¡Qué asco, tía! ¡No, ya, ya, ya! Exponías un poquito la cabecita. ¿Te imaginas que alguien tuviera tanta caspa que hiciera así? Y que ahí era esto. ¡Qué asco! ¡Limon! ¡Ahhh! Píramelo en la cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, tía! ¡Tía, tía, tía, tía! No es eso. Ja, 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 ja. ¡La, ja, 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 ja. ¡Limon en la nariz! ¡Me huele el cuero cabellito a... ¡A Calipo! ¡Huevo! Hay que esparcir así, así. Así, ¿no? ¡Dios, tía! ¡No! O sea... No! Ay, 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 me salté por el ojo! Te pasa por ser cruel! Pues el agua pasa todas las... A la mierda, en adelante! Ya, no? Dios mio! Soy una puta tortilla! Es que mira! Una, dos, aquí, no veo, dos ¡No! ¡La cabeza! ¡No quiero un mustiano! ¡Uy! ¡Dia! ¡Dia! La mayoría de cosas están calucadas No, no, no ¡No! ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡Uuuh! ¡Quiero tu ducha ya! ¡Pasta de dientes! ¿Pasa creer que la vas a comer? ¿O no? Pues ahora me voy a pengar ¡No! Tía, ojos no, ¿eh? ¡Dios, tía, ya! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Tía, no, que han picado, han arruin moltísim! ¡Pica! ¡Arde, arde! ¡Es que asco doy, joder! Voy a pengar del tío, ¿sabes, no? Me arde mucho la cara, te lo digo en serio ¡Último final, creo! No me lo voy a comer ¡Pues no se hable más! Esto va bien para... Para darle yo al pelo, ¿verdad? No está viendo nada de todo lo que te estoy poniendo La gotita que cae por la frente y quiere morir Pero bueno, hay sorpresas bajo mi pelo ¿Qué es esto? Eso está haciendo mi amiguita ¿No quieres marchar? Tranquila, puedes quedarte ahí Lo que sucede cuando sin querer pisas la pasta de mi pelo Por mi canal, por favor Sí Y nos vemos en seguida Semana ¡Que viene!